Nació hace 20 años, luego de varias reuniones en la Asamblea Pastoral y convocatorias a través de las Eucaristías, para que como gironexes tengamos una propia entidad financiera y con la finalidad de ayudar a muchos de nuestros vecinos quienes migraban hacia el exterior y pedían dinero a varias personas, y al no poder pagar perdían sus propiedades, quienes con mucho esfuerzo construyeron su patrimonio, pero que se esfumó por el famoso sueño americano. La intención importante es, con el trabajo que se ha dado, con el testimonio que se ha dado, es que la cooperativa tenga un nivel regional, que es una categoría importante. Y lo más lindo es que el nombre de Girón se pueda ver en otros lares, en otros espacios. El nombre de Girón esté en otros corazones, sintiéndose atendidos, sintiéndose apoyados, sintiéndose ayudados, y cuanto más en el tema delicado que es de la economía, que sufren nuestros pueblos. Es por esto que hemos realizado una nueva gestión de marca en donde el conjunto de acciones nos lleve a un mejor posesionamiento de la cooperativa, fundamentando un propósito firme y guiado por valores claros y transparentes. El objetivo es crear conexiones conscientes e inconscientes con nuestros socios y la comunidad en general. Y que sepan siempre que estamos ahí como su primera opción. Atrás de este trabajo existe una arquitectura de construcción y diseño, en donde un equipo especializado en sinergia con el equipo humano de la cooperativa ha trabajado y les presentamos el resultado final hoy. Esta es nuestra imagen corporativa que la podemos ver en un video. Abrimos nuestros sueños a un mejor mañana. Nos renovamos. Fijamos la mirada en nuevos horizontes. Caminamos. Dimos pasos muy importantes que hoy nos proyectan a un mejor futuro. Evolucionamos. Mejoramos. Y lo hacemos juntos. Lo haremos juntos. Porque tus metas son las nuestras. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Esta es nuestra nueva imagen.